¡Claro! ¡Claro que sí! Y Victoria Frost presenta ElectroLive Tour 2012 con Adrián Villaverde Adrián Villaverde Septiembre, jueves trece Granada, Weekend Beach Viernes catorce, San Juan del Sur Hotel Pelican Eye Sábado quince, Esteliz Seekers Online, Preventa General, dos entradas por veinte dólares ElectroLive Tour 2012 Un evento más de Code One Productions, patrocinan